Daniel Ortega es un pulpo el cabrón me disculpa la expresión se me escapó es un pulpo el tipo ha controlado la energía eléctrica está metido en ese negocio ha controlado la gasolina tiene controlado la comida tiene controlado la industria tiene controlado los medios de comunicación tiene controlado el trasiego el abigeato las aduanas haciendo negocios turbios y de la noche a la mañana de unos años para acá la carne un producto muy apetecido a nivel internacional la carne nicaragüense el café los lácteos los camarones la caña de azúcar de donde se hace la caña de donde se hace el azúcar todos esos productos pasaron a segundo plano y de repente se subió el oro de guiriceros y de andar con la piocha y la pala ahora hay empresas por todos lados demasiado ingenuo sería pensar que Daniel Ortega tremenda rata que es y tremendo ladrón que es y tremendo piñatero no lleva su tajada en cada concesión y le voy a dar números ¿sabe cuántas concesiones mineras ha otorgado Daniel Ortega solo el año pasado? 274 concesiones mineras en 988 mil 325 hectáreas en Nicaragua las exportaciones de oro el año pasado hicieron alrededor de 500 mil onzas que suman una recaudación de 870 millones de dólares 38% más que el año 2020 y no metemos 2022 porque apenas estamos en el tercer mes del año ¿qué le parece? Rusia socio de Maduro en petróleo en petróleo y en extracción de oro Rusia sancionada por Estados Unidos no puede vender libremente ni cobrar libremente oro y es uno de los más grandes exportadores de oro claro hay empresas serias canadienses especialmente que se especializan en extracción de oro pero 870 millones de dólares el año pasado 38% más que el año antepasado y sabiendo que Estados Unidos sancionó hace unos meses atrás y no hace mes pasado a la empresa de minas de Nicaragua claro Daniel Ortega está lavando el oro venezolano y se lo está vendiendo a los mismos Estados Unidos Daniel Ortega da 243 concesiones casi un millón de hectáreas para sacar oro y ese oro uno se lo roba Daniel Ortega y el otro lo lava está bailando nadando en oro el criminal del Carmen y no hay nadie por lo menos ninguna organización lo denuncia a nivel internacional y especialmente en Estados Unidos se tiene que pedir se tiene que exigir a los Estados Unidos sancione el oro que viene de Nicaragua punto porque quien está en el poder y en la presidencia no es el presidente de Nicaragua constitucionalmente hablando es un impostor un usurpador un tremendo ratero Daniel Ortega Saavedra y toda su camarilla quien hace eso quien pide sanciones para Daniel Ortega y la producción y exportación de oro en Nicaragua quien hasta ahora nadie ¿de qué sirve que al pueblo no le llegue comida o trabajo si Daniel Ortega está nadando en oro en el oro que roba en las tajadas que pide cada vez que da una concesión y en el lavado de oro que viene procedente de Venezuela el oro sucio de Maduro que por cierto el oro y los reales lavados y robados de Venezuela y de Nicaragua estaban en las bóvedas de los bancos sancionados de Rusia y no les ha quedado nada porque Vladimir Putin no los puede tocar ni sacar y ya les dijo que no hay garantías esto fue público no hay garantías de que les va a devolver lo que depositaron en los bancos rusos por las sanciones ven ustedes que se puede hacer muchas cosas y no necesariamente agarrar un arma y pegarle un tiro a alguien si usted no está con la violencia está bien pero se pueden hacer acciones se pueden hacer peticiones claro si usted quiere estar bien con Dios y con el diablo va a ser difícil porque hay gente que te dice yo soy opositor yo soy anti sandinista yo no quiero saber nada de Daniel Ortega del frente pero van a Nicaragua a hacer negocios van a Nicaragua de vacaciones van a Nicaragua a dejarle dinero al fisco y a Daniel Ortega y entonces ¿en qué estamos? me disculpen que sea demasiado sincero pero creo que es importante que alguien le diga a los paisanos que estamos mal así no vamos a votar a Daniel Ortega y se va a quedar así como Raúl Castro que es una momia andante pero sigue mandando y puso un títere como Díaz Canel que no se manda solo mire cuántos años lleva el régimen de Chávez y Maduro en Venezuela y es que yo recuerdo como que si fuera hoy cuando decían aquí en Venezuela no es Cuba aquí los comunistas la van a morder porque no somos Cuba decían los venezolanos y miren cómo están venezolanos estudiados preparados fachentos orgullosos trabajando como usted como yo que venimos de Nicaragua empezando de cero trabajando en lo que sea para poder subsistir y los chilenos y los colombianos lo que se le viene menos mal que los peruanos se pusieron las pilas y lo tienen controlado a Pedro Castillo tanto así que ya aprobaron creo que lo van a a desaforar en cualquier momento y lo van a mandar para su casa a descolar patos porque pusieron una bestia ignorante en la presidencia si es que vaya increíble la ignorancia y es la falta de educación de preparación tenemos ese talón de Aquiles los latinoamericanos que queremos cambiar nuestros países hay mucha ignorancia el hambre si es que como decía mi papá hay un dicho muy viejo en Nicaragua la necesidad tiene que haber perro pero a veces por el hambre entregamos la libertad la democracia y entregamos nuestro país pero esa necesidad y esa hambre es por la ignorancia tenemos que mejorar los sistemas educativos en nuestros países especialmente en Nicaragua lo que hemos aprendido del sandinismo en 43 años que han gobernado desde abajo y desde arriba es nocivo tóxico empezando porque por lo que la mayoría de sandinistas son feos yo no sé por qué son horrorosos son horribles los sandinistas de entrada de principio son feos yo no sé por qué pero no sé es un fenómeno pero que además son sinvergüenzas no tienen pena no se ruborizan por nada imagínese creo que fue qué día fue la semana pasada o fue lunes no la semana pasada creo que fue 800 familias de nicaragüenses tomándose tierras en San José Costa Rica no le da vergüenza que digan allá están 800 familias de nicaragüenses ladrones piñateros metiéndose al terreno que no es de ellos que no les cuesta un peso a mí me da vergüenza como nicaragüense le digo que me da vergüenza porque eso no es lo que representamos nosotros a nosotros nos enseñaron a trabajar a tener vergüenza a ser orgullosos a ser honestos los nicaragüenses tenemos capacidad de salir adelante lo vi en california lo veo en miami lo veo en nueva york en maryland lo veo en texas lo veo en todos lados nicaragüenses inteligentes y se proponen estudiar salen adelante dejan de trabajar y se convierten en jefes crean su propia empresa son emprendedores trabajadores ese es el ejemplo con esa gente me identifico no con los ladrones que gobiernan en el carmen y no con los tomatierras esos que se fueron a meter a costa rica y no con los asesinos de los años 80 que ahora se quieren dar de más demócratas y más salvadores de derechos humanos que cualquiera de nosotros esa gente que tiene manchadas las manos de sangre del pueblo nicaragüense que fueron partícipe de torturas de genocidios de asesinatos de robo saqueo esa gente tenemos que apartarla tal vez nos ayude a usted por supuesto de la mano de Dios porque solo nosotros no vamos a poder y tampoco la organización que encabeza Álvaro Somoza solo él no va a poder necesita de la ayuda suya y el sandinismo por supuesto es algo que tenemos que desterrar de Nicaragua no sé cómo no sé cuándo pero tenemos que meterlo en la cabeza todo aquel que no hace caso a las máximas autoridades y caudillos del partido sandinista le pasan la cuenta bueno esto es por muertos de hambre ¿verdad? muchos sandinistas la mayoría de sandinistas que ahora andan con Daniel Ortega es por muertos de hambre porque muchos sandinistas históricos se han apartado separado y los han echado al olvido o sea los utilizaron o los mal utilizaron y ahora los desecharon la información que nos llega es que en Cucra Gil la alcaldesa sandinista esa que está ahí de blanco con botas diules y con la bandera de la muerte la roja y negra del bochorno de la vergüenza nacional la corrieron ella dice que presentó su renuncia porque está enferma en un comunicado la alcaldesa de Cucra Gil en la costa caribe nicaragüense escribió estoy presentando mi renuncia ante el gobierno municipal tengo que retirarme por problemas personales una decisión muy dura porque quiero a Cucra Gil he luchado por Cucra Gil y me voy con mi frente bien en alto viniendo del frente sandinista creo que la frente la tiene muy baja pero bueno aquí trabajamos por nuestro pueblo así dijo la alcaldesa piricuaca Carolina Morgan entre sollozos entre llorando lo mandaron al carajo y así son los del frente sandinista así son utilizan a la gente y luego la desechan me están mandando saludos y bueno me están felicitando y a nuestro técnico Sebastián también porque nos está compartiendo en vivo y en directo acá en nuestra pantalla el chat de de btn noticias en youtube sergio romero me escribe me dice santiago no digas texas por favor es mejor texas gracias mire texas es el nombre original por las texas nombre español después se agringó pero texas fue como le llamaban los los colonizadores los españoles porque texas pertenecía a méxico antes a españa pero si usted quiere que le diga texas no tengo problema también me gusta el capitalismo esta es mi segunda patria no tengo problema así que para los demás texas si usted quiere que le le escriba o le pronuncie la x texas gracias amigos este programa no recibe financiamiento de ninguna ONG lo hacemos nosotros y lo digo con orgullo con autoridad moral vamos para tres años en btn noticias en las redes sociales y tenemos vamos a cumplir 18 años transmitiendo btn o buenas tardes nicaragua si a usted le gusta el programa apóyenos ayúdenos necesitamos de su colaboración si quiere ayudar a que se diga la verdad y las noticias tal cual es y generar opinión y mejorar el programa apóyenos tenemos cuenta en cele en benmo en banco de américa en paypal y mi teléfono whatsapp si usted se quiere anunciar en este programa voy a ver si le pido a sebastián si lo pone rapidito mi teléfono y whatsapp si usted quiere anunciarse o quiere donar 786 992 4292 lo repito 786 el área 992 4292 los que tenían el número anterior ya en estos días voy a eliminarlo ya no lo voy a tener que era de nicaragua así que ahora le pido que si me quiere escribir quiere mandar un mensaje se quiere anunciar con nosotros quiere donar para que sigamos en este programa mejorando 786 992 4292 vamos a ver si el día de mañana le damos un poquito de chance para leer algunos mensajes que nos llega ahí y que vamos a compartir y que estamos pues mejorando poco a poco para que el programa se vea para que usted escriba para que usted ponga su fotografía y que comparta por supuesto en el programa lógico si encontramos un sapo lo eliminamos lo bloqueamos y nos aseguramos que ese nombre no vuelva a aparecer muchas gracias gracias a todos en nombre del pequeño equipo que hacemos este programa Héctor Sebastián yo soy Santiago Aburto nos reencontramos mañana con Álvaro Somoza Urcullo en un programón mañana jueves 5 de la tarde hora de Nicaragua escuche hay cambio de horario en Estados Unidos son dos horas de diferencia en Nicaragua cuando son las 5 en Nicaragua aquí son las 7 por lo menos hora de Miami así es que usted guíese por el horario de Nicaragua y creo que a partir de la próxima semana vamos a transmitir a las 6 de la tarde hora de Nicaragua sería 8 de la noche hora de Miami la próxima semana se lo aviso le informo para que esté bien informado la próxima semana posiblemente cambiemos el horario de 5 de la tarde hora de Nicaragua pasaremos a transmitir a las 6 de la tarde hora de Nicaragua 7 ahorita de la noche en Miami va a ser a las 8 de la noche hora de Miami ba m de la noche de la noche